Luisito, buenas noches, Luisito. Hola, buenas noches, Panagotas. ¿Cómo estás, campeón? Bien, bien, aquí empezaron a hacer una broma desde el jueves, mano. ¿Desde el jueves? Sí, ya me van a contar todos, me están escuchando ahorita. Oye, desde el jueves hoy es jueves, entonces. Bueno, fíjate, hace siete días, hombre. Pues va a estar muy buena tu broma, como para que hagas tanta cosa. Es lo que digo, hombre. A ver, ¿a quién vamos a cotorrear, Luis? Vamos a cotorrear a una amiga de la facultad. ¿Se llama? Bueno, te platico un poco, ellas son de Veracruz, estudiamos en la facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Derecho en CEU, ok. Ellas viven en frente de Copilco, en una unidad de unos edificios que están ahí. Ajá. Teníamos varias opciones, pero hoy se dio una broma que creemos que es la mejor. Ah, bien. Porque últimamente las han estado cantando en el departamento, escuchan ruidos y ya sabes, ¿no? Y aparte se suma a la superstición y aquello pues las tiene muy agobiadas. Oye, ¿y qué te han platicado? ¿O qué las han asustado? ¿De qué forma? ¿O cómo está? Mira, la verdad tuvimos que negociarlo con una de ellas, en el sentido. Evaluamos cuál era la que probablemente podía caer aún más. Y a la otra, pues obviamente le contamos que le íbamos a hacer una broma y entonces colaborar con nosotros. Te voy a pedir un favorcito, muévete que se te entrecorta la señal y me cuesta trabajo entenderte. ¿Estás en tu casa? No, en la casa. ¿Y cuál es la parte de la casa que tiene mejor señal? Pues según yo estoy haciendo para que esté mejor la señal, pero no sé cómo la escuchas. A ver, déjame ver. A ver, muévete un poquito. Es que es entrecorte y no te entiendo de todo. Pero, bueno, ¿cuántas amigas son? Mira, en ese apartamento viven tres. Tres. Entonces ustedes agarraron de cúmplice a una. A una. Ok. Se le va a hacer a una chica que se llama Baiteare. ¿Cómo? Baiteare. Baiteare. Así es. Y hace el nombre rarísimo. Baiteare. Ok. Ajá. Sí, me voy a hacer. A ver, han estado escuchando que les traen cosas que... Acuérdate de esto que el otro. La broma ahora sí. Hoy me arreglé con esta chava que va a colaborar con nosotros para que engañara a la otra y le dijera que había alguien sentado al lado de ella o que había alguien atrás del espejo o algo así. Porque en días recientes falleció una señora en ese piso. Entonces, lo que le quiso dar a entender es que la señora pues se apareció en el departamento de ella. Algo así. Y bueno, hace no más de media hora acaba de caer de ondita. Y ella le dijo, oye, ¿sabes qué? Como tenemos un grupo de raza donde nos pasamos tareas, ya sabes, ¿no? Ahí, pues, según nos iba a comentar para ver en qué la podíamos ayudar y me ofrecito a que mi tía que es un sacerdote benedictino que se dedica a todos los exorcismos y todo eso, le pueda ayudar a la telefónica para, pues, para limpiar la casa, ¿no? A ver, entonces va a ser una llamada tripartita que tú tienes el contacto con el padre benedictino. Benedictino, hombre. Es que, bueno, tengo un amigo que está súper pegado a las periciones y acordele a los benedictinos. Y puede hacer lo que puede salir. Y yo voy a ser un padre que voy a ayudar que... Además, eres un tío. ¿Eh? Eres un tío. Eres un sacerdote. Eres un tío. Tu tío y sacerdote, güey. Ya sé, hombre, esto es un perfumamiento, pero bueno, tenemos que llegar. Bueno, a ver, ¿sabes qué? Aguantame un segundito. Déjame ir a la pausa comercial. La verdad es que no sé si ustedes la han entendido bien. A mí la verdad es que me cuesta mucho trabajo por aquello de que se entrecorta la señal. Entonces, vamos a restablecer bien, que nos lo explique bien. Y vemos qué situación. Pausa comercial. La situación es que yo voy a ser un tío tuyo, que soy sacerdote. Voy a llamarme que el padre Iván, ¿te parece? Ok, ¿qué nombre? El nombre que tú quieras, panita, nada más. Como recomendación, ponte Vázquez, porque mi primer apellido es Vázquez. Vázquez, ya dijiste. Entonces, tú vas a empezar la conversación. Ajá. Yo voy a estar al teléfono, ya enlazado contigo. Entonces, el problema es que los están asustando a Baitiare y... A Baitiare Gutiérrez. Ah, ok. Y este, ¿y a quién más? A Diana García, que fue la que me contactó a mí muy preocupada, porque fue la que vio al fantasma, pero es la que va a colaborar con nosotros. O sea, ella está ahí al lado de Baitiare para seguirnos el juego y obligarla a que conteste, que cuelgue, que haga lo que le diga. Todo entiendo muy bien, pero como el padre tío tuyo, ¿qué quieres que haga? Ah, o sea, que entres tú... Bueno, yo empiezo la conversación. Ella ya está muy preocupada. Ya se enteró que le va a marcar mi tío que es sacerdote. Sí. Y pues quiere que le ayude a iniciar. Todo eso ya me lo dijiste. Ah. ¿Tú, sacerdote, qué quieres que haga con tu amiga? Pues que, mira, que la pongas a rezar al aire, que la hagas... Le vamos a marcar a su celular, entonces que la hagas que se ponga a hacer una limpia tal cual. No sé los rezos que se te ocurran. Aparte hay un chavo que vive en ese edificio, que se llama Mario, que como que las está acosando. Entonces no sé si le podrías decir, y bueno, yo visualizo, o Dios me dice, que hay un tipo que se llama Mario que le está haciendo mal a ustedes. O sea, que la pongas muy nerviosa. O sea, digamos que es como la broma del doctor Cardiel, pero en versión padre. Algo así. Pero los padres hacen otra cosa, ¿no? No, pues también hay padres que se dedican al exorcismo. En serio, fíjate que yo nunca... Que me presenten a uno, porque nunca... Pues va a ser el primero, Pandita, entonces. Oye, ¿cómo actúa un padre que se dedica al exorcismo? Pues muy reservado. Para empezar le dije que era súper mamón mi tío, que era un sacerdote muy mamón. Eso sí me va a quedar padrín. Sí, le dije que era súper mamón y que por favor le obedeciera y que contestara rápido, porque si no mi tío se enoja y puede mandarlos muy lejos a todos. Ok. ¿Y dónde yo estoy? ¿En qué iglesia? ¿A quién soy en México? ¿Te parece la de San Pablo de la Colonia Centro? San Pablo. La que tú quieras. Pues digo. En el centro. Bueno, vamos a improvisar, señores. Marcamos en directo desde el Panda. Que usted entre las bromas en el Panda Show. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Vamos a pedirle que se ponga de campana. ¿Bueno? ¿Qué onda? Ay, hola. Oye, no manches, me dejó bien preocupado lo que me dijo Diana. Sí, ya estamos todos aquí, domíos, porque sí tenemos miedo. No manches. Te lo juro. O sea, pero ¿desde cuándo han pasado estas cosas? Uy, ya tiene, ¿verdad? Como, no sé, después de que nos mudamos un tiempo, empezaron así como los ruidos de los trastes. Sentía bien que alguien nos veía cuando estábamos ahí. Creo que pensamos que las tías así como que las mueven del comedor. Hemos encontrado la puerta abierta. No manches. ¿Qué otra cosa? Ah, y el otro día estamos acostados y que tiene una sombra, entonces se volvió nada más. Ayer, este, el martes íbamos al cine y dejamos las luces apagadas. Cuando regresamos estaba una luz prendida, que era el cuarto de Diana. Oye, pues mira, mira, Diana fue más o menos lo que me platicó. Yo le comenté que pues tengo un tío, él es sacerdote en una iglesia, ahí en el centro. Es un primo de mi papá y se dedica a todo esto, no plenamente a lo de los exorcismos, pero sí ha visto muchos casos de estos. Ahorita estuve platicando con él más o menos de lo que me dijo Diana y me dijo que lo mejor es atender eso a tiempo, porque si no se puede por pagar y pues ustedes van a vivir mucho tiempo más en ese departamento, ¿no? Ajá Entonces, mira, ahorita ya hablé con él y pues ahorita lo voy a enlazar a la llamada. Ajá Y ya que hable contigo y le explicas todo, ¿no? Y pues a ver, ¿qué te recomienda hacer? Sí ¿Vale? Sí, está bien, gracias. A ver, espérame, no cuélgues, ¿eh? Sí Bueno, tío Tío Sí, te escucho, Luis Ah, ¿qué pasó, tío? ¿Cómo está? Pues mire, mire, aquí ya está en la línea, le explico, está en la línea Baitiare, que es la amiga de la que le platicaba. Eh, la escogí a ella porque de las tres, de las tres chicas que viven en ese departamento es la más fuerte, o sea, es la que tiene un carácter más fuerte y que puede, puede llevar todo esto muy bien. Y ya está en la línea, Luis Sí, ya está en la línea Sí, aquí estoy Buenas noches, hija Hola, buenas noches Recibe la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí un poco, pues, preocupada porque ahorita sí nos pasó algo muy inusual, muy raro A ver, mira, yo llevo 15 años de experiencia especializándome en exorcismos Y en almas que no descansan, que no pueden rebasar la luz Y sus almas están en pena. Es por eso que a veces este cúmulo de energía y de almas en pena se queda acumulada en ciertas zonas. Pero bueno, te escucho, hija, ¿qué está pasando? Sí, bueno, es que desde, nosotros nos mudamos a este departamento hace como un año Y ya unos meses después empezamos a escuchar así como ruidos de trastes que se movían Y entonces una compañera sentía como que no se observaban Pasó y ya después se escuchaban así como las sillas del comedor que las movían Pero pues no había nadie Hemos encontrado la puerta principal del departamento igual abierta Cuando se ha cerrado, este... Ruidos así en general Y justo el martes dejamos las luces apagadas Salimos, regresamos porque se nos olvidó algo Y este... Y está una luz prendida Pasó y ayer volvieron del departamento y es que se quemaron Solo volvieron y hoy ya estaba, estaba en la sala recostada Entonces llegó una de mis compañeras pero estaban todas las luces apagadas Y pasó y se quedó así como asustada Y me dijo, ¿cuál me asustaste? Y ya pasó cuando hace unos momentos me viene a decir Me dijo, oye, es que vi una señora que estaba sentada al lado tuyo Dice, pero agachada, no volteó la cara cuando yo llegué Y la vio ella y su novio Y yo le dije que pues estaba sola No, no estaba con nadie Pues entonces sí nos desconcertó Algo importante que quiero preguntarte ¿Cuál es tu nombre, Baitiare? Sí, es Baitiare Baitiare ¿Has olido algo raro, algo fétido? ¿Algo como suciedad? Sí, hace ratito cuando yo estaba acostada Que fue que ellos entraron Ellos igual entraron y sintieron un aroma muy muy feo Así como de podrido Y yo también hace ratito Sentí un olor así igual como de algo descompuesto Y otra compañera que también vio aquí Igual sintió mis olores Y dijimos, no, pues hay que bajar basura Pero realmente no tenemos así basura que produzca esos olores Pero descríbeme el olor, hija ¿Cómo a qué? Olía como a comida descompuesta ¿Comida descompuesta? Sí ¿Qué más has notado? En general son ruidos que se escuchan O sea, estamos en los cuartos encerradas Y se escucha que los cubiertos o los trastes de la cocina los mueven Pero pues no hay nadie afuera Que las sillas del comedor las arrastran Hemos escuchado como que alguien camine en el pasillo Porque en un pasillo se queda a los cuartos Hemos escuchado hay gente como que camina Pero igual tampoco no hay nadie O sea, es lo que hemos escuchado Y hoy fue lo de la sujeta de esa, de una tijita Me dice ella que es lo que vio sentada al lado mío Pero pues yo estaba acostada, sentada con mi celda Y estaba sola ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en ese departamento? En mayo cumplimos un año ¿Has sentido de alguna de tus noches que se te ha subido el muerto? No, no, no he sentido nada de eso ¿No has sentido el tieso adentro de ti, hija? Arriba de tu cuerpo Pero lo único que, bueno, podría contarles Que el departamento que tenemos al lado Tenemos conocimiento que se murió una viejita hace algunos años Y ese departamento nunca se ha rentado Ni se ha venido, de hecho está solo Entonces no sabemos si eso tenga que ver ¿En un departamento arriba? No, al lado, al lado del nuestro Al lado de ustedes Y digamos que ¿Cuánto tiempo lleva sin habitar Ese departamento? No sabremos decirle Pero sí muchos años Por lo que nos han contado O sea, el tiempo exacto no sabré decirle Pero sí lleva sus años A ver, vamos a hacer algo, hija Si me permites Sí Voy a requerir de tu concentración Voy a intentar A través de La mano de Dios Que tú y yo tengamos una conexión A través de tu mente Voy a tratar de ingresar a tu corazón Y a tu sentir Para ver en realidad Qué es lo que estás sintiendo, hija Primero voy a pedirte Que estés tranquila Cierres tus ojos Cierra tus ojos Vamos a tratar de entrar A una gran profundidad Y una gran tranquilidad Voy a pedirte que Inhales Tomes aire Exhales Inhala Exhala No te escucho, hija Inhala Trata de poner tu mente En blanco Para que a través de los chakras Puedas permitirme La puerta Repite conmigo Únete con mi corazón Únete con mi corazón Pero con devoción Dilo, hija Únete con mi corazón Únete con mi corazón Únete con el Señor Únete con el Señor Úne tus manos Úne tus manos a tu corazón Úne tus manos a tu corazón Y abre tus oídos a mi oración Y abre tus oídos a mi oración San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel A través de tu R15 A través de tu R15 Definamos en lucha Definamos en lucha Sé nuestro amparo Sé nuestro amparo El amparo contra las insignas del demonio El amparo contra las insignas del demonio Que Dios te reprima Que Dios te reprima Humildemente te imploramos Humildemente te imploramos ¿Y tú? ¿Y tú? Oh príncipe del ejército celestial Oh príncipe del ejército celestial Por el poder de Dios Por el poder de Dios Arroja al infierno a Satanás Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Y a los demás espíritus malignos Que vengan por el mundo Para la perdición de las almas Que vengan por el mundo Para la perdición de las almas En el nombre del Padre Dijo el Espíritu Santo Amén Estoy empezando a sentir cosas desagradables Y déjame comentarte Paitiari Que no solamente hay una mujer De unos 65 años de edad Sino también está el alma en pena de un hombre Un hombre que hace aproximadamente 20 años Estuvo viviendo en esas cuatro paredes También Hay un niño ¿Tú has escuchado de repente Pasos? Sí Hay un niño ahí Y tú corres peligro hija Si realmente quieres estar a salvo Yo te invito a que en este momento Junto a mí Abandones ese departamento Toma tus cosas Principales Deja ese departamento Huye Baitearé Huye Porque estás en riesgo De que estas almas en pena Se apoderen de ti Y no solamente de tu alma Sino de tu cuerpo Y de tu espíritu ¿Tienes algún lugar Donde puedas dormir esta noche? Sí, creo que sí ¿Estás ahorita en la sala? No, estoy en mi recámara Con mis compañeros ¿Qué tienes? ¿Qué cosas principales tienes ahí Que sean de importancia hija? Una foto Con una amiga Mi teléfono Porque siempre hablo con mis papás por aquí Y una bici Toma lo más importante Avíéntalo a una valija O a una maleta Yo te acompaño y te protejo Y sal de ese departamento ahora hija Sal 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 Huye de ahí Huye Ahora que puedes Huye Te acompaño ¿Qué esperas? Pero es que no No me puedo ir ahorita ¿Pero por qué no puedes? Porque es en mi casa No me puedo ir ¿O prefieres que acaso Que los demonios Se apoderen de ti? No, Dios está conmigo Dios está contigo Pero las fuerzas del mal También están ahí ¿Tienes huevo? Sí Bueno ¿Cuántos huevos tienes hija? Tres A ver, ve por favor a la cocina Y dime cuántos tienes Tres Muy bien Lo que vamos a hacer La puerta de entrada Que es donde entra y pasan los demonios Para coadyuvar al departamento de al lado Te voy a pedir que agarres esos tres huevos Y los avientes a la puerta Pero no solamente los avientes Sino repitas conmigo la frase que te voy a decir Agarra los huevos Sí, sí, ya voy Corre hija, corre No podemos perder tiempo Sí, sí Voy a anotar lo que voy a decir No, no tienes que anotar nada, hija Yo te estoy acompañando Toma un huevo Toma un teléfono con una mano Y agarra el huevo con la mano derecha Te diré la frase Y avientas con todas tus fuerzas ese huevo Sí Ya ¿Estás lista? Sí Avienta el huevo con todas tus fuerzas Quiero escucharlo, aviéntalo Voy Revientalo en la puerta, hija Ya Avienta el segundo Voy Repite conmigo Saco, saquito, aviento mis huevitos Para que se vaya lo malito Taco, saquito, aviento mis huevitos Para que se vaya lo malito Oh, señor Yo aviento el mal con mis huevitos Oh, señor Te aviento el mal con mis huevitos Ayúdame a regresar la luz a mi hogar Ayúdame a regresar la luz a mi hogar Te voy a hacer una pregunta Y tienes que contestármela con todas tus fuerzas, hija Sí Dime, baitearé ¿Cómo se oye el panda shock? Es una broma de tu amigo ¡Eso es la máquina macuada! Ahora ve a limpiar los huevos No va Oye, pa' no te rivas muy cabrón, eh Ve a limpiar el batidillo No creí en nada No es de que no era Ay, pa' ahí, no manches Ahora ve Ya curvo el pelito No manches No manches, ya ¿Oíste los acarrajats ahí del huevo? Oye, sí, no manches Oye, me estaba comentando la chica esta que colaboró con nosotros de la broma que hasta estaban llorando En serio, sí escuché los lagrimios, hija Oye, yo quería sacarla del departamento, pero dijo, no, pues no, pues está en mis cosas Bueno, pues vamos a aventar todos los huevos en la broma 54 después de la hora de regreso a la primera cadena Luisito, buenas noches, Luisito Hola, buenas noches, panda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, campeón? Bien, bien, aquí intento hacer una broma desde el jueves, mano ¿Desde el jueves? Sí, ya me van a contar todos, me están escuchando ahorita Oye, desde el jueves hoy es jueves, entonces, hoy Bueno, fíjate, hace siete días, hombre Pues ha de estar muy buena tu broma, como para qué hagas tanta cosa Es lo que digo, hombre A ver, ¿a quién vamos a cotorrear, Luis? Vamos a cotorrear a una amiga de la facultad ¿Se llama? Bueno, te platico un poco, ellas son de Veracruz Estudiamos en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria ¿Derecho en CEU? Ok Ellas viven en frente de Copilco, era una unidad de unos edificios que están ahí Teníamos varias opciones, pero hoy se dio una broma que creemos que es la mejor Porque últimamente las han estado cantando en el departamento Escuchan ruidos y ya sabes, ¿no? Aparte se suma a las supersticiones Y aquello, pues las tienen muy agobiadas Oye, ¿y qué te han platicado? ¿O qué las han asustado? ¿De qué forma? ¿O cómo está? Mira, la verdad tuvimos que negociarlo con una de ellas En ese sentido, evaluamos cuál era la que probablemente podía caer aún más Y a la otra, pues obviamente le contamos que le íbamos a hacer una broma Y ya entonces colaborar con nosotros Te voy a pedir un favorcito, muévete que se te entrecorta la señal Y me cuesta trabajo entenderte ¿Estás en tu casa? No hay una casa ¿Y cuál es la parte de la casa que tiene mejor señal? Pues según yo estoy haciendo para que esté mejor la señal Pero no sé cómo la escucha A ver, déjame ver A ver, muévete un poquito Es que es entrecorte y no te entiendo de todo Pero, bueno, ¿cuántas amigas son? Mira, en ese departamento viven tres Tres, entonces ustedes agarraron de cúmplice a una A una Ok Se le va a hacer a una chica que se llama Baiteare ¿Cómo? Baiteare Baiteare Así es, ya es el nombre rarísimo Baiteare, ok Ajá, eh A ver, han estado escuchando que les traen cosas que no Acuérdate de esto que el otro La broma ahora sí Eh Hoy me arreglé con esta chava que va a colaborar con nosotros Para que engañara a la otra y le dijera que había alguien sentado al lado de ella O que había alguien atrás del espejo o algo así Porque en días recientes falleció una señora en ese piso Entonces lo que le quiso dar a entender es que la señora Eh, pues se apareció en el departamento de ella Algo así Y bueno, hace no más de media hora acaba de caer de ondita Y ella le dijo, oye, pues sabes que como tenemos un grupo de rastro Donde nos pasamos tareas, ya sabes, ¿no? Eh, ahí pues según nos iba a comentar Para ver en qué la podíamos ayudar Y me ofrecito a Que mi tía, que es un sacerdote benedictino Que se dedica a esto de los exorcismos y todo eso Le pueda ayudar yo a Telefónica para Pues para aliviar la casa, ¿no? Y ahí es a donde me gustaría que entrar a su banda A ver, entonces va a ser una llamada tripartita Que tú tienes el contacto con el padre ¿Venedictino? ¿Venedictino? Es que bueno, tengo un amigo que está súper apegado a las perillones A correr de los benedictinos Y pues no creo que puede salir Y yo voy a ser un padre que voy a ayudar que... Además eres un tío ¿Eh? Eres un tío Eres un sacerdote Eres un tío Tu tío y sacerdote, güey Ya sé, hombre, estás súper fumado esto, pero bueno Tenemos que cargar Bueno, a ver, ¿sabes qué? Aguantame un segundito Déjame ir a la pausa comercial La verdad es que No sé si ustedes la han entendido bien A mí la verdad es que me cuesta mucho trabajo por aquí Y dejamos las luces apagadas Cuando regresamos Estaba una luz vendida Que hay cuantos, Diana Oye, pues mira Mira, Diana fue más o menos lo que me platicó Yo le comenté que pues tengo un tío Él es sacerdote en una iglesia Ahí en el centro Es primo de mi papá Y se dedica a todo esto No plenamente a lo de los exorcismos Pero sí ha visto muchos casos de estos Ahora estuve platicando con él más o menos de lo que me dijo Diana Y me dijo que lo mejor es atender eso a tiempo Porque si no se puede por pagar Y pues ustedes van a vivir mucho tiempo más en ese departamento, ¿no? Entonces mira, ahorita ya hablé con él Y pues ahorita lo voy a enlazar a la llamada Y ya que hable contigo y le explicas todo, ¿no? Y pues a ver, ¿qué te recomienda hacer? Sí ¿Vale? Sí, está bien, gracias A ver, espérame, no cuélgese Sí ¿Bueno, tío? ¿Tío? Sí, te escucho, Luis Ah, ¿qué pasó, tío? ¿Cómo está? Bien, pues mire, mire Aquí ya está en la línea Le explico, está en la línea Baitiare Que es la amiga de la que le platicaba La escogí a ella porque de las tres chicas que viven en ese departamento Es la más fuerte O sea, es la que tiene un carácter más fuerte Y que puede llevar todo esto muy bien Ella está en la línea, Luis Sí, está en la línea Sí, aquí estoy Buenas noches, hija Hola, buenas noches Recibe la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí un poco, pues preocupada porque ahorita sí nos pasó algo muy inusual, muy raro A ver, mira Yo llevo 15 años de experiencia especializándome en exorcismos Y en almas que no descansan Que no pueden rebasar la luz Y sus almas están en pena Es por eso que a veces este cúmulo de energía Y de almas en pena se queda acumulada en ciertas zonas Pero bueno, te escucho, hija ¿Qué está pasando? Sí, bueno Es que desde... Nosotros nos mudamos a este departamento hace como un año Y ya unos meses después empezamos a escuchar así como ruidos de trastes que se movían Y entonces una compañera sentía como que no se observaban Pasó y ya después se escuchaban así como las sillas del comedor que las movían Pero pues no había nadie Hemos encontrado la puerta principal del departamento igual abierta Cuando se ha cerrado Este... Ruidos así en general Y justo el martes dejamos las luces apagadas Salimos, regresamos porque se nos olvidó algo Y este... Y está una luz prendida Pasó y ayer voy a ir en el departamento Y es que sí que me hablaron Solo volteé Y hoy ya estaba... Estaba en la sala recostada Entonces llegó una de mis compañeras Pero estaban todas las luces apagadas Y pasó y se quedó así como asustada Y me dijo, ¿cuál me asustaste? Y ya pasó Cuando hace unos momentos me viene a decir Me dijo, oye, es que vi una señora que estaba sentada al lado tuyo Dice, pero agachada No volteó la cara cuando yo llegué Y la vio Ella y su novio Y yo le dije que pues estaba sola No, no estaba con nadie Pues eso sí nos desconcertó Algo importante que quiero preguntarte ¿Cuál es tu nombre, Baitiare? Es permitirme la puerta Repite conmigo Únete con mi corazón Únete con mi corazón Pero con devoción dilo, hija Únete con mi corazón Únete con mi corazón Únete con el Señor Únete con el Señor Une tus manos a tu corazón Une tus manos a tu corazón Y abre tus oídos a mi oración Y abre tus oídos a mi oración San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel A través de tu R15 A través de tu R15 Definamos en lucha Definamos en lucha Sé nuestro amparo Sé nuestro amparo El amparo contra las insignas del demonio El amparo contra las insignas del demonio Que Dios te reprima Que Dios te reprima Humildemente te imploramos Humildemente te imploramos ¿Y tú? ¿Y tú? Oh príncipe del ejército celestial Oh príncipe del ejército celestial Por el poder de Dios Por el poder de Dios Arroja al infierno a Satanás Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Y a los demás espíritus malignos Que vengan por el mundo Para la perdición de las almas Que vengan por el mundo Para la perdición de las almas En el nombre del Padre Dijo el Espíritu Santo Amén Estoy empezando a sentir cosas desagradables Y déjame comentarte Paitiari Que no solamente hay una mujer De unos 65 años de edad Sino también está el alma en pena de un hombre Un hombre que hace aproximadamente 20 años Estuvo viviendo en esas cuatro paredes También Hay un niño ¿Tú has escuchado de repente Pasos? Sí Hay un niño ahí Y tú corres peligro Hija Si realmente quieres estar a salvo Yo te invito a que en este momento Junto a mí Abandones ese departamento Toma tus cosas Principales Deja ese departamento Huye Baitearé Huye Porque estás en riesgo De que estas almas en pena Se apoderen de ti Y no solamente de tu alma Sino de tu cuerpo Y de tu espíritu ¿Tienes algún lugar donde puedas dormir esta noche? Sí, creo que sí ¿Estás ahorita en la sala? No, estoy en mi recámara Con mis compañeros ¿Qué tienes? ¿Qué cosas principales tienes ahí Que sean de importancia, hija? Una foto Con una amiga Mi teléfono Porque siempre hablo con mis papás por aquí Y una bici Toma lo más importante Sí, es Baitearé Baitearé ¿Has olido algo raro? ¿Algo fétido? ¿Algo como suciedad? Sí Hace ratito cuando Yo estaba acostada Que fue que ellos entraron Ellos igual entraron Y sintieron un aroma muy muy feo Así como de podrido Y yo también hace ratito Sentí un olor así Igual como de Algo descompuesto Y otra compañera Que también vivió aquí Igual sintió mis olor Y dijimos No, pues hay que bajar basura Pero realmente no tenemos así Basura que produzca esos olores Pero descríbeme el olor, hija ¿Cómo a qué? Olía como A comida descompuesta ¿Comida descompuesta? Sí ¿Qué más has notado? En general son Son ruidos Que se escuchan O sea, estamos en los cuartos Encerradas Y se escucha Que los cubiertos O los trastes De la cocina Los mueven Pero pues no hay nadie afuera Que las sillas del comedor Las arrastran Hemos escuchado Como que alguien Camine en el pasillo Porque en un pasillo Se queda a los cuartos Hemos escuchado Hay gente como que camina Pero igual tampoco No hay nadie O sea, es lo que hemos escuchado Y hoy fue lo de Lo de la situación De esa De una viejita Me dice ella Que es lo que vio sentada Al lado mío Pero pues yo estaba acostada Sentada con mi celda Y estaba sola ¿Cuánto tiempo llevas Viviendo en ese departamento? En mayo Cumplimos un año ¿Has sentido De alguna de tus noches Que se te ha subido el muerto? No, no, no he sentido Nada de eso No has sentido El tieso adentro de ti Hija Arriba de tu cuerpo Pero lo único que Bueno, podría contarles Que el departamento Que tenemos al lado Tenemos conocimiento Que se murió Una viejita Hace algunos años Y ese departamento Nunca se ha rentado Ni se ha venido De hecho está solo Entonces no sabemos Si eso tenga que ver ¿En un departamento arriba? No, al lado Al lado del nuestro Al lado de ustedes Y digamos que ¿Cuánto tiempo lleva Sin habitar Ese departamento? No sabremos decirle Pero si muchos años Por lo que nos han contado O sea, el tiempo exacto No sabré decirle Pero si lleva sus años A ver, vamos a hacer algo Hija Si me permites Sí Voy a requerir De tu concentración Sí Voy a intentar A través de La mano de Dios Que tú y yo Tenamos una conexión A través de tu mente Voy a tratar De ingresar a tu corazón Y a tu sentir Para ver en realidad Qué es lo que estás sintiendo Hija Primero voy a pedirte Que estés tranquila Cierres tus ojos Cierra tus ojos Vamos a tratar De entrar A una gran profundidad Y una gran tranquilidad Voy a pedirte Voy a pedirte Inhales Tomes aire Exhales Inhala Exhala No te escucho Hija Inhala Trata de poner Tu mente En blanco Para que a través De los chakras Puedas Que se entrecorta La señal Entonces vamos a restablecer Bien que nos lo explique bien Y vemos que situación Pausa comercial La situación es que Yo voy a ser un tío tuyo Que soy sacerdote Voy a llamarme Que el padre Iván ¿Te parece? Ok ¿Qué nombre? El nombre que tú quieras Panita nada más Como recomendación Ponte Vázquez Porque mi primer apellido Es Vázquez Vázquez Ya dijiste Entonces tú vas a empezar La conversación Ajá Yo voy a estar al teléfono Ya enlazado contigo Entonces el problema Es que Los están Están asustando A Baitiare A Baitiare Gutiérrez Ah ok Y este ¿Y a quién más? A Diana García Que fue la que me contactó A mí muy preocupada Porque fue la que vio al fantasma Pero es la que va a colaborar Con nosotros O sea ella está ahí Al lado de Baitiare Para seguirnos el juego Y obligarla a que conteste Que cuelgue Que haga lo que le diga Todo entiendo muy bien Pero como el padre Tío tuyo ¿Qué quieres que haga? Ah O sea que entres tú Bueno yo Empiezo la conversación Ella ya está muy preocupada Ya se enteró Que le va a marcar A mi tío que es sacerdote Y quiere que le ayude a limpiar Todo eso ya me lo dijiste Como sacerdote ¿Qué quieres que haga con tu amiga? Pues que Mira que la pongas a rezar al aire Que la hagas Le vamos a marcar a su celular Entonces que la hagas Que se ponga a hacer una limpia tal cual No sé los rezos que se te ocurran Aparte hay un chavo Que vive en ese edificio Que se llama Mario Que como que las está acosando Entonces no sé si le podrías decir Y bueno yo visualizo O Dios me dice Que hay un tipo que se llama Mario Que le está haciendo mal a ustedes O sea que la pongas muy nerviosa O sea digamos que es como La broma del doctor Cardiel Pero en versión padre Algo así Pero los padres hacen otra cosa ¿no? No pues también hay padres Que se dedican al exorcismo En serio Fíjate que yo nunca Que me presenten a uno Porque nunca Pues va a ser el primero pandita Oye ¿Cómo actúa un padre Que se dedica al exorcismo? Pues muy reservado Para empezar le dije Que era super mamón mi tío Que era un sacerdote muy mamón Eso si me va a quedar padrín Si le dije que era super mamón Y que por favor le obedeciera Y que contestara rápido Porque si no mi tío se enoja Y puede mandarlos muy lejos a todos Ok ¿Y dónde yo estoy? ¿En qué iglesia? ¿A quién soy en México? ¿Te parece la de San Pablo De la colonia centro? San Pablo La que tú quieras Pues digo En el centro Bueno vamos a improvisar Señores marcamos En directo desde el panda Que usen las bromas En el panda show Contáctanos en arroba Quiero una broma Las bromas en el panda show Vamos a pedirle que se ponga de campana Bueno ¿Qué onda? Ay onda Oye No manches Me dejó bien preocupado Lo que me dijo Diana Sí Ya estamos todos aquí reunidos Porque si tenemos miedo No manches Se lo fuera O sea pero ¿Desde cuándo han pasado estas cosas? Uy ya tiene ¿verdad? Como No sé Después de que nos mudamos un tiempo Empezaron así como En los ruidos De En los trastes Sentía Diana que alguien Nos veía cuando estábamos ahí Creo que pensamos que la silla Así como que Las mueve en el comedor Hemos encontrado la puerta abierta Así de por favor Este ¿Qué otra cosa? Ah Y el otro día Estamos Acostados Y que tiene una sombra Entonces se volvió nada más Ayer Este El martes Tu modo Íbamos al Cien